Shampoo Cool Sulfat Free Resultados visibles desde la primera semana Cool Sulfat Free Shampoo libre de sulfatos que evita el deslave de color y previene la resequedad en cuero cabelludo Cool Sulfat Free es recomendado para cabellos que han sido tratados con modificadores de textura modificadores como alisados, ondulados o queratinas Su fórmula libre de sales hace que estos efectos duren más tiempo Aplique una pequeña cantidad de shampoo sulfat free en la palma de tu mano y distribuye uniformemente de raíz a puntas y da un ligero masaje hasta obtener abundante espuma El uso constante de este shampoo mejorará los resultados Shampoo Cool Sulfat Free Resultados visibles desde la primera semana La solución activa la pandemia Un saludo Gracias por ver el video.